La prueba a distancia a 1800 metros es la otra versión del premio Azocrinca, versión hembras, allá vienen pues a recorrer los primeros metros, Pequeña Gabriela viene ya a marcar los parciales, recuerden que esta prueba no tiene validez para el juego, para ningún juego, allí domina Pequeña Gabriela, ya la yegua Bella Nazaret va a acompañarla, a distinción de la primera, son ambas yeguas perdedoras, Pequeña Gabriela con el Venice Cubillán y Bella Nazaret con la monta de Ronald Ordóñez, están ya girando el primer codo para entrar a la recta de enfrente, recuerden que largaron desde los 1800, el óvalo de Santa Rita precisamente mide 1800 metros, allí domina Pequeña Gabriela, jinete al Venice Cubillán presentada por Víctor Araujo, Bella Nazaret permanece en el segundo, muy contenida por Ronald Ordóñez, la presentada por Héctor Rincón ya se acerca un tanto a la yegua Pequeña Gabriela, sigue todavía dominando el uno con la monta del Venice Cubillán, parciales súper cómodos, la primera prueba la versión macho se la llevó hermano Hulk, ya comienza la yegua Bella Nazaret a forzar el tren de carrera, se puede notar la diferencia también del peso físico en torno a Bella Nazaret y viene ya emparejando la línea de acción de Pequeña Gabriela que sin embargo no cede, Pequeña Gabriela con el Venice Cubillán otra vez, está tomando medio cuerpo de ventaja sobre la yegua Bella Nazaret, que definitivamente parece ya ser movida por Ronald Ordóñez, aunque todavía Pequeña Gabriela sigue dominando la carrera. Por centro de cancha domina la yegua Pequeña Gabriela, ya pasa Bella Nazaret y viene a dominar la competencia por la parte interna, es en la recta final. Bella Nazaret con la monta de Ronald Ordóñez y Pequeña Gabriela que se ha mandado tremenda actuación por fuera, ahí exigida por el jinete al Venice Cubillán. De hecho vienen para un bonito final, domina Bella Nazaret, insiste la yegua Pequeña Gabriela pero el 2, Bella Nazaret con la monta de Ronald Ordóñez, le pone nombre pues a la polla Azocrinca versión hembras temporada 2011, el 2, Bella Nazaret sobre la yegua Pequeña Gabriela.